La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Levantamos la voz a favor de los que hoy no pueden hablar, Pues pasó lo que no imaginamos jamás nos iría a pasar Y resulta que mientras dormimos tranquilos sintiéndonos en paz Nos robaron poquito a poco lo que atesoramos más Pues nos quitaron los hijos, nos robaron la paz y la libertad Cada día nos eliminan la fe y el derecho de amar Ya es hora de reconocerlo y decir hasta aquí no más Pues ponernos de pie, dejar de ser víctima y la lucha abrazar Al final todos sufrimos, al final todos perdemos Por eso a todos yo propongo que luchemos No dejándolo a la suerte, pues el amor será más fuerte Y con la fuerza que hay unidos, ganaremos Ya no es tiempo de quejas, a prisa se aleja la tranquilidad Y mientras charlamos buscando lo nuestro, la vida se nos va Es que si no hacemos nada, no pasará nada, todo seguirá igual Pues el cambio comienza a tomar conciencia y ponerse a actuar La carrera es larga y cuesta arriba, pero aún así Es preferible tratar y fallar, que quedarnos parados ahí Con los brazos cruzados y los ojos cerrados, nunca pondremos fin A esos malos momentos que asedian la paz que queremos vivir Al final todos sufrimos, al final todos perdemos Por eso a todos yo propongo que luchemos No dejándolo a la suerte, pues el amor será más fuerte Y con la fuerza que hay unidos, ganaremos Oh, hasta dónde hay que llegar, hasta cuándo hay que sufrir Y cuántas lágrimas serán lo suficiente Ya basta de tragedias, encontremos los remedios Y mantengamos nuestra meta siempre en mente Al final todos sufrimos, al final todos perdemos Por eso a todos yo propongo que luchemos No dejándolo a la suerte, pues el amor será más fuerte Y con la fuerza que hay unidos, y con la fuerza que hay en todos Y con la fuerza que reunimos, ganaremos Y con la fuerza que hay en الله Lalalalalala La, 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 la...